hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo personalizar un vaso de este estilo antes de empezar quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales que se las dejaré en listadas en la cajita de información y también recordarles que todos los glitters que utilizo son de mi marca y el link de mi tienda en el si está en la cajita de información y también si no son parte aún del grupo de facebook el link de los dos grupos que tengo estará en la cajita de información ahora sí vamos a comenzar bueno lo primero que comencé haciendo fue marcar una línea para poder aplicar lo que iba a ser el color rosa luego con un lápiz marqué lo que iba a ser la zona en naranja con amarillo y comencé aplicando un poco de pintura acrílica en color rosa cuando utilizamos pinturas acrílicas hay que pintar el vaso de color blanco para que tenga una base que pueda este mirarse mejor la pintura porque luego suele este la pintura no verse bien si es que no pintamos el vaso si no tiene una base este de color blanco primero el vaso así que luego después de tener de poner una capa de pintura rosa empecé a poner la pintura en color azul que es lo que iba a ir en la zona de en medio del vaso e igual este después de aplicar la primera capa de pintura hay que dejar secar para poder aplicar otra capa de pintura alrededor yo aplique yo aplique yo aplique alrededor de por lo menos unas tres capas de pintura de cada color para que tuviera este una buena cobertura la pintura en el vaso lo que sí es que hay que tratar de que la pintura no se nos pase este para que no se nos vaya a manchar en este caso este el color naranja con el azul este que no se vaya a manchar una vez de que ya seca este la primer capa de pintura que se aplicó entonces yo aplique otra capa más como ven aquí en el vídeo como les digo alrededor de tres capas este fue lo que aplique de pintura de cada color una vez de que ya está pintado como yo deseo entonces y que ya está seco entonces ya procedí a aplicar lo que iba a ser a las líneas amarillas aquí ustedes pueden hacerlas como ustedes este mejor les guste yo me base a lo que era el cover del álbum del de pad pony del nuevo álbum así que este simplemente fui haciendo líneas con una brocha un poquito más delgada aplique este pintura igual como es una pintura amarilla transparente hay que darle por lo menos dos capas de pintura de dos a tres capas de pintura igual este ustedes de eso va a depender también de la marca este de pintura que estén utilizando yo estoy utilizando una marca de pintura acrílica que no es muy costosa cada un cada botecito me costó como 99 centavos y lo compré en michael pero trabaja súper bien simplemente hay que dar como de dos a tres capas igual este hice lo mismo con las líneas en la zona en color rosa aplique las líneas en otro tipo en otro tipo de de rosa y utilice dos colores como ven de base un color más fuerte y las líneas un poco más este bajito el color después de eso aplicó pegamento recuerden que yo siempre utilizo el pegamento de artistry epoxi que también pueden utilizar el código de descuento anna diys 10 para que se ahorren un poquito al hacer su orden el link de artistry epoxi lo encuentran en la cajita de información una vez que ya aplicó el glitter este clic no se grabó porque olvide presionar el botón de grabar este pero el color de glitter que utilice fue el color agua recuerden que todos los líderes los encuentran en mi tienda en etsy y el link está en la cajita de información luego procedí a sellar el color el color agua antes de poder aplicar este el tono rosa ya que si no los sellos se iba a manchar cuando aplicara el glitter rosa así que recuerden siempre sellar entre capa y capa de glitter ya una vez de que aplique el rosa procedí a aplicar el color este en la pintura naranja aquí en esta ocasión no utilice dos tonos de glitter sino que utilice solamente uno utilice el que era un poco más claro el color que vendría siendo el amarillo lo aplique en toda la zona y este eso hace de que las líneas amarillas queden amarillas y el tono naranja este queda en naranja no hace diferencia a mí me parece que se ve súper bien yo así lo hice y me funcionó así que si ustedes que gustan hacerlo así yo se los recomiendo que lo hagan una vez de que aplique el glitter aplique dos capas de resina de 3 a 25 mililitros cada capa de resina para poder aplicar lo que era el diseño el diseño lo ordene en etsy este el link estará en la cajita de información si quieren ordenar el mismo que yo ordené se lo te quiere en la cajita de información fui poniendo capa y capa entre capa y capa de vinil el vinil que estoy utilizando en esta ocasión es el vinil de tech grab recuerden que también tengo código de descuento que es a nadie guay 10 y el link también lo encuentran en la cajita de información simplemente fui poniendo este cada sticker en donde yo pensaba que se miraba mejor recuerden este como les comenté al principio yo me fui basando en el disco en la portada no quedó este 100% igual pero este dalgatazo pienso yo este no lo no lo hice exactamente pero este me gustó como quedó el resultado aquí estoy poniendo los delfines fui utilizando el la imagen que ustedes compran en el sitio ya viene con color entonces nada más ustedes vayan viendo el tipo de vinil el color el tono que ustedes estén tengan y quieran darle yo este utilice algo lo más parecido que este se podía de que yo miraba que tenía el álbum verdad así que en esta ocasión este estoy utilizando vinil en todo lo que es el diseño yo les recomiendo 100% la marca de grab ya que es buenísima para trabajar en lo que es son proyectos chiquitos para pequeños en piezas pequeñas es muy bueno no se rompe el vinil así que yo les recomiendo 100% esa marca para vinil para trabajar en los vasos ok ahora aquí estoy poniendo lo que es el nombre de bad bonnie utilice este como base el color rojo y este encima le puse este el color amarillo me parece que así es que está en el álbum igual este la frase de un verano sin ti también se la puse en esos mismos tonos en lo que era rojo y amarillo después de esto ya solamente aplique una frase más que fue el que mi clienta me lo pidió ella ya no quiso nombre este solamente eso ella me dijo que el vaso así ya estaba perfecto así que yo así lo dejé después de aplicar el diseño aplique cuatro capas de resina en total para que el vaso quedara completamente cubierto aquí se le ve un poquito de grumos pero al aplicar la resina este ahorita van a ver de que se mira perfecto el vaso y este es el resultado final después de las cuatro capas de resina que le aplique así fue como quedó espero y este vídeo les haya gustado si fue así no olviden de regalarme un like y si aún no se suscriben a mi canal los invito a que se suscriban yo me despido hasta el siguiente vídeo y y y y y y